Yo les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos capítulo número 12 Vamos a hablar, es bueno yo sé que la hora ha avanzado pero una meditación sobre el primer y el más grande mandamiento En San Marcos capítulo 12 el verso 28 la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así la palabra de Dios, acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Vamos a orar, Padre Celestial te damos gracias por tu bendita palabra Gracias Señor porque tú estás aquí, porque tú Señor nos respaldas, respaldas esta obra, respaldas tu siervo David Y todo este cuerpo ministerial que está trabajando, gracias Señor por todas tus bendiciones recibidas hasta el día de hoy Por todas las personas que están aquí en este culto, en esta escuela dominical Que han venido con deseo de escuchar tu palabra Que tu palabra Señor sea vitamina espiritual, sea fortaleza, sea para edificación, para bendición de cada uno de ellos Gracias te damos Padre en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús, amén y amén Y a nombre de Cristo damos, gloria a Dios, alabamos y glorificamos al Señor Amados hermanos, en la palabra de Dios vemos un acontecimiento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo Como cuando a Él se le acercaban pues algunos religiosos dentro de lo que era el ámbito judío Pues habían saduceos, habían fariseos, habían escribas Que tenían que ver con el conocimiento de la palabra de Dios, de la ley de Israel De la ley que había sido dado a los judíos Y ellos le preguntaron al Señor Algunos le hacían preguntas al Señor, eran preguntas capciosas O sea cuando nosotros hablamos de preguntas capciosas Estamos hablando de preguntas que tenían un doble sentido La motivación por la cual le preguntaban A veces no era porque había una duda No era porque había un interés Sino que en algunas oportunidades las preguntas eran para hacerlo caer, tropezar Hacer que nuestro Señor Jesucristo quedara en ridículo Sea desacreditado A veces a nosotros nos hacen esas preguntas Sea en los lugares donde hemos estudiado Sea en los lugares donde trabajamos O familiares Nos hacen preguntas capciosas también Y en algunas oportunidades las preguntas pues tienen ese sentido De hacernos quedar mal Pero Dios con su sabiduría y con su poder Siempre nos da la respuesta adecuada O Dios nos ayuda para que nosotros podamos responder Y de esa manera pues gloria a Dios Dios logra su objetivo hermano En algunas oportunidades nuestro Señor Cuando le preguntaban y él se daba cuenta porque él captaba El espíritu de la pregunta Entonces el Señor le decía ¿Por qué me preguntáis hipócritas? Le decía Pero en esta oportunidad Uno de los escribas Gloria a Dios Dice Cuando el Señor Aquí había estado disputando Hablando con los saduceos Que era también una secta judía Que no creían en la resurrección Entonces ellos le plantearon al Señor una pregunta Y le dicen al Señor Que cuando una persona Que había fallecido ¿No? Y dejó su esposa No dejó hijos Pero luego su hermano se casó Con esa mujer Y luego No hubo descendencia Pero siete hermanos se casaron Sucesivamente Porque en la ley de Israel era así hermano Que si un judío se casaba Y no tenía descendencia Y moría Pues la hermana de él Podía casarse Al Señor le hacen una pregunta Y le dicen Siete hermanos se casaron Uno Se casaba Moría Se casaba Moría De tal manera Que la pregunta era esta En el reino de los cielos Los siete ¿Cuál de ellos Va a ser el marido de la mujer? O la mujer ¿Con quién va a convivir En el reino de los cielos? Yo estoy seguro Que esta pregunta Ellos la habían hecho A muchos A los fariseos Que creían en la resurrección Y Con esas preguntas Los habían quedado Los habían hecho quedar En ridículo O Les habían Hecho quedar mal Pero cuando Esa pregunta Llega al Señor El Señor Le responde Y el Señor Le dice Ustedes están mal Ustedes están Muy equivocados Ustedes Están errando Le dice Porque ustedes Ignoran Las escrituras Y el poder De Dios El Señor Los ubica Y le dice Ustedes son Ignorantes De lo que dice La palabra de Dios Y de lo que va a ser El reino de los cielos Porque en el reino De los cielos Cuando resuciten Los muertos Nadie se casará Ni se dará En casamiento O sea Cuando nosotros Pensamos En el reino De los cielos Nosotros no debemos Pensar con una Mentalidad terrenal No podemos pensar Que lo mismo Que sucede Acá va a suceder Arriba Definitivamente Todo lo que va a haber En el reino De los cielos Va a ser Totalmente Diferente Va a ser Maravilloso Sublime Gloria a Dios Va a ser Otra realidad Ahí la gente No se va a dar En casamiento Ahí no va a haber Vínculo De familiaridad Hermano Hay quienes Entienden Que los que están En la presencia De Dios Cristianos Que han muerto Cristianas Que han fallecido Siendo fieles A Dios Sea por persecuciones Sea de hace Un siglo Cinco siglos Diez siglos Que están En un lugar Especial En el cielo Si ellos Tuvieran Conciencia De lo que Sucede En la tierra Si ellos Estuvieran Preocupados En el cielo Que si su mamá Su hermano Su hijo Se ha descarriado Que será De sus hijos De sus familiares Cuando ellos Han muerto Eso no sería El cielo Hermano El cielo El cielo Es un lugar De espera El cielo Es un lugar En estos momentos Todos los que han muerto En Cristo Están Descansando Gozándose Esperando Un lugar Que Dios Ha preparado Para todos Los que le aman Alabados El Señor La Biblia Le llama El seno De Abraham La Biblia Le llama Un lugar Como un paraíso Un lugar Especial Pero que aún Es un lugar De espera Porque lo que Dios Tiene para La iglesia Para el pueblo De Dios En la cena De las bodas Del Cordero Con la Jerusalén Celestial Eso será Maravilloso Sublime El Señor Los ubica Y el Señor Le dice Y le dice A ellos Pero respecto A que los muertos Resucitan En el verso 26 Dice Ustedes no han leído En el libro De Moisés Como le habló Dios En la zarza Diciendo Yo soy El Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios De Jacob Y entonces Dios le dice Dios No es Dios De muertos Dios Es un Dios De vivos Y le dice Así que vosotros Muchos Se equivocan Bendito Sea el Señor Esa es la realidad Hermano Porque tanto Abraham Isaac Jacob Pablo Todos los que murieron En Cristo Todos los que murieron Confiando Confiando en la promesa De Dios Ellos no han muerto Definitivamente Solamente Ha habido una separación De este cuerpo material De la parte inmaterial El alma El alma El espíritu Está en la presencia De Dios Su cuerpo Está acá Pero un día El alma Y el espíritu Volverá a la tierra A tomar su cuerpo Resucitará Y cuerpo Y cuerpo El alma Y espíritu En el cielo Serán transformados En un cuerpo Espiritual Para estar Para siempre Con el Señor Mire Dice que Uno de los escribas Había escuchado Esta Respuesta Del Señor Y él Hace una pregunta Yo no creo Que le hacen El sentido malo Él hace Un sentido bueno Porque él dice Habiendo entendido Que la respuesta Había sido Contundente Con autoridad Y que los había dejado A los saduceos Sin habla Callados Mudos Entonces Él Le dice al Señor Señor Tengo una inquietud De mi corazón De todos los mandamientos Que tenemos Los judíos Le dice ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el más importante? Por eso le llaman El principal mandamiento El más grande mandamiento El primer mandamiento Entonces El Señor Le responde Y le dice El primer mandamiento De todos es Y el Señor Lo lleva Al libro De Deuteronomio Capítulo 6 Verso 4 Cuando dice Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Pero luego Ahí Dice El mandamiento De Dios Le dice Y amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente Y con todas Tus fuerzas Ese Es el principal Mandamiento O sea Si tu Obedeces Solo eso Con obedecer Ese mandamiento Dios te va a dar La capacidad Y el obedecer Eso Te va a habilitar Te va a dar La fuerza Te va a dar El entendimiento Para que tu puedas Tener la capacidad De obedecer Todos Los demás Mandamientos En esto En esto se resume Amados hermanos Y amigos Cuando por ejemplo Salomón Que fue Un hombre El hijo Del rey David Que fue rey En Israel También Salomón Un hombre Sabio Y entendido Que escribe Libros También en la Biblia Por ejemplo El libro de Eclesiastes O llamado El libro Del predicador El Luego De haber Dicertado Luego de haber Hablado De lo que era El sentido De la vida Del haber Filosofado El era un hombre Que tenía una sabiduría Extraordinaria Pero al mismo tiempo Salomón Al ser un rey Y al ser un hombre Que tuvo esplendor Riqueza Sabiduría Tenía un conocimiento El Tenía un dominio De El conocimiento De muchas cosas Dice La Biblia Que el Hablaba tanto De un hisopo De una cosa pequeñita Como de un árbol O sea El sabía De biología El sabía Gloria a Dios De muchas Ciencias Que en ese tiempo Eran consideradas Como ciencias Gloria a Dios El podía Hablar de cualquier Tema Con cualquier Persona O sea El no se había Privado Del conocimiento Del disfrutar Del conocimiento De la sabiduría El no se había Tampoco privado De tener Deseos O satisfacer Sus deseos Sexuales Tan así Que llegó A tener Muchas mujeres El no se privó De las mejores Comidas O sea El puede decir Con su propia Experiencia Yo he disfrutado Todo Lo que un hombre Puede anhelar Pero He disfrutado Todo Absolutamente Todo He comido Las mejores Comidas He tenido Las mujeres Más hermosas El no se privó De nada Pero al final En su libro De Eclesiastes Refleja Una angustia Refleja Una desesperanza Y al final De su libro El tiene que decir Y concluir El fin De todo Discurso Es este Que para ser feliz Para que uno Se sienta realizado En la vida No necesitaba Todo lo que Él había disfrutado Usted puede sentirse Realizado Porque hay personas Que pueden estudiar Uno o dos Profesiones Tres profesiones Usted puede sentirse Realizado estudiando Idiomas Usted puede sentirse Realizado teniendo Un buen negocio Y su negocio Crece y crece Y usted Puede decir Me siento realizado En una área Pero de repente Su negocio va bien Pero su matrimonio No va bien De repente En algunas áreas De su vida Le va bien Pero sus hijos Tienen una enfermedad Tienen un cáncer Entonces Decimos Por un lado Tengo bendición Y por otro lado No me va bien Y a veces La gente No se siente Realizada Las personas Tienen un ideal Y dicen Este es mi sueño Y logran Sus objetivos Pero al final Dicen No me siento Realizado Cuando una persona No se siente Realizado Realizada Se siente En angustia Se siente Afligido Se siente triste Entra en depresión Ustedes saben Que una de las cosas Que afecta mucho A nuestra sociedad Es la depresión Es la angustia Es Es Esos Esos sentimientos Encontrados Que a veces Están dentro De una persona Y que le hacen Por momentos Sentirse muy Pero muy Tristes Muy solos Sentir que nadie Los quiere Que nadie Piensa en ellos Eso lo lleva A un estado Depresivo A llorar A no querer Trabajar A no querer Enfrentar la vida Pero hay personas Que son Muy eficientes Son personas Que han logrado Grandes éxitos Pero conviven Con la depresión Tanto como artistas Como actores Muy famosos Hasta cómicos Famosos Que lograron Pues Triunfar Lograron Lo que muchos No lograron Pero cuando Nosotros nos enteramos Al final De su historia Porque a veces Se suicidan O la prensa Saca a la luz Lo que fue su vida Entonces su vida Era una vida Miserable De alcoholismo De droga Y entonces decimos Entonces ¿Dónde está La felicidad? ¿Dónde está La respuesta? ¿Cuál es la verdad? Eso mismo Humanamente Salomón Pudo disfrutarlo Todo Pero el Salomón dice El fin De todo discurso Es este Dice Él da la receta Dice El fin De todo discurso Es Teme a Jehová Guarda Su mandamiento Ese es El fin De todo discurso Esa es La receta Y yo quiero Vincular esto Con lo que nosotros Leemos aquí Lo que dice El Señor El primer Y más grande Mandamiento De Dios Porque quiero decirle Amados hermanos Y amigos Que los mandamientos De Dios No son gravosos Cuando hablamos De mandamientos De Dios Nosotros nos enfrentamos Ante una sociedad Altamente secularizada Una sociedad Altamente escéptica Una sociedad Que es muy indiferente Cuando usted le habla A muchas personas De los mandamientos De Dios Lo ven como una pared Lo ven como una imposición Cuando hablamos De la ley Los mandamientos De Dios Lo ven como algo Negativo Pero en realidad El propósito De los mandamientos De Dios No es Para hacernos daño Los mandamientos De Dios Es para hacernos bien Los mandamientos De Dios Es para que usted Se ciña A lo que Dios Le dice Para que usted Sea feliz En su hogar En su matrimonio Para que usted Triunfe Para que usted Se sienta realizado O realizada Para eso Son los mandamientos De Dios En realidad Los mandamientos De Dios Es la bendición Más grande Que puede tener Un ser humano Es el regalo De Dios Para su vida Para sus hijos Para que usted No falle Para que usted Le vaya bien En todo Porque si usted Aprende a amar a Dios Con todo su corazón Entonces Dios Le va a amar a usted Dios le va a guardar Dios le va a proteger Dios va a poner Su ángel Alrededor de usted Dios va a poner Un muro Que le va a cubrir Contra enemigos Contra adversarios Contra personas Que piensan Hacerle mal Dios lo va a cubrir Lo va a guardar Lo va a acercar Por cuanto usted Aprende a amar a Dios Con todo su corazón Porque Dios Cuando ve que usted Le ama Y usted no puede Amar a Dios Si usted no le conoce Al Señor Y usted no puede Decir que ama a Dios Si no guarda La palabra de Dios Por eso El Señor Dice A este escriba Y le dice Todo yo lo voy A resumir En una sola cosa Es Ama A Dios Con todo Tu corazón Es la base Es el cimiento De todo Para ser un buen padre Si usted aprende A amar a Dios Usted va a ser Un buen padre Si usted aprende A amar a Dios Va a ser un buen hijo Si usted aprende A amar a Dios Por eso nosotros Como pastores La iglesia Nosotros tenemos Que enseñar Motivar Tenemos que Hacer que el mundo Conozca Al Dios verdadero Al Dios Que hizo los cielos Y la tierra Y la tierra Porque el mundo La gente En su desconocimiento Presenta a un Dios Muy drástico A un Dios Muy duro Lo presentan A Dios De diferente manera Otros presentan A un Dios Alejado A un Dios Que es indiferente El Señor Eso es lo que Dios Le dice a uno De los profetas Antes que naciera Cuando estabas En el vientre Yo ya te conocí Te di por profeta A las naciones O sea Antes que nosotros Hubiéramos nacido Dios Ya sabe Dios sabe Lo que vamos a hacer Por eso Dios Nos guarda Dios nos cuida Dios hace muchas cosas Para ayudarnos Para libertarnos Para Que encaminarnos Para enrutarnos Para que nos vaya bien Hermano Pero usted No va a encajar Con la bendición De Dios Con la ayuda De Dios Si usted no aprende A amar al Señor Y para que usted Aprenda a amar a Dios Usted tiene que leer La Biblia Usted tiene que acercarse A Dios Cuando yo leía La Biblia Y yo aprendí En la Biblia Como Dios guardaba A sus siervos Como Dios guardaba A su pueblo Como Dios En medio de los conflictos Ayudó a Israel Ayudó a los profetas Como Dios Hermanos Utilizó la naturaleza Como Dios Al pueblo de Israel Que estaba En el desierto Gloria a Dios Y Y cuando el pueblo de Israel Luego va a entrar A la tierra prometida Y se desata Una batalla Como Dios Utiliza Inclusive Fenómenos De la naturaleza Dios dirige A Josué Para que proclame Una palabra profética Y diga Sol Detente En Gabaón Y Tulum En el valle De Ajalón O sea En lugares geográficos Que el sol Se detenga Es como decir Que el sol Se detenga Aquí en Génova Y que el sol No se mueva Para ningún lado Porque Para que el pueblo De Israel Pudiera prevalecer Sobre sus enemigos En En esa En esa Situación O condición De día De claridad El pueblo De Israel Estaba prevaleciendo Era necesario Que el sol No se pusiera Si el sol Se ponía Era Problemático Dificultoso Para Israel Pero mire Dios en su misericordia Dios controla Hasta la naturaleza O sea Como Dios Puede mover Hermano Si alguno dice Que se movió el sol La luna Que si se paralizó Todo el sistema solar Eso No es algo Que a mi me compete La Biblia dice Que el sol No se puso Un día entero Dios hizo eso Por amor A su pueblo Cuando yo leí eso Digo Si Dios hizo eso Dios Que no puede hacer Por nosotros Hermano Pero a veces Somos tan incrédulos A veces somos Tan escépticos Porque este mundo Y la vida del mundo El alejamiento De Dios La indiferencia Nos vuelve Incrédulos Escépticos Gloria a Dios Nos vuelve Indiferentes Nos vuelve Personas Duras De corazón Pero cuando nosotros Aprendemos A conocer a Dios Amamos a Dios Con todo nuestro corazón Y ahí es cuando Las cosas funcionan Y ahí es cuando Dios empieza A obrar A operar Ahí es cuando Los problemas Empiezan a resolver Porque cuando Tú No estás En sintonía Con Dios Y le has Pedido A Dios Seguramente Pero tienes Amargura Contra Dios Tienes resentimiento Contra Dios Estás Alejado De Dios Y en esas condiciones Dios no te va A oír Por eso es bueno Humillarse Por eso es bueno Pedirle perdón A Dios Por eso es bueno Hacer un alto En nuestra vida Y decirle Señor Perdóname Reconozco Que he pecado Reconozco Que he fallado Reconozco Que no he hecho Las cosas bien Y hermano Cuando uno aprende A amar a Dios Con todo su corazón La Biblia dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Amar a Dios Con todo tu corazón Algunas personas Piensan que el corazón Es la base De nuestro afecto Y en realidad Es un decir Porque En versiones antiguas Hablaba de los riñones Porque En realidad Cuando nosotros Expresamos Algún sentimiento Sea que veamos A un hijo A la esposa O veamos A un ser amado Lo que primero Sentimos que late Es el corazón Se acelera Pero en realidad No amamos Con el corazón Gloria a Dios Eso está en el alma Y en el espíritu Hermano Pero es una expresión Es una expresión Humana Para decir Gloria a Dios Que nosotros Tenemos que amar a Dios Con todo lo que Nosotros tenemos Que a nosotros Nos debe Emocionar El escuchar La palabra Dios Te emociona O te molesta O te incomoda Yo conozco personas Mire En una oportunidad Fui a orar En la ciudad De Miami El año Noventa y tres Había una Persona Que iba a la iglesia Y entonces Me dijeron Los hermanos Esa vida Quiere que oren Por su hijo Y fuimos A visitar A su hijo Y a esa persona También Entonces cuando Nosotros llegamos Le empezamos a hablar A esa señora De Dios Y entonces Ella me dijo Bueno yo El problema No es tanto mío El problema Es mi hijo Y esperamos Que llegara Su hijo Su hijo llegó Y cuando llegó Su hijo Bueno empezamos A hablarle Lo primero que tenemos Tenemos que hablar Una persona Es de Dios Porque nosotros Lo que tenemos que hacer Es conectar A las personas Con Dios Porque el hombre Y la mujer Falla Y se mete En problema Y se deprime Y se enferma Y todo le va mal Porque ha roto Su comunión Con Dios Hay un alejamiento De Dios Entonces nosotros Sabemos que Para que esa persona Le vaya bien No tiene que ir Al brujo No tiene que ir Al espiritista Porque el brujo El espiritista El esotérico Te dice Yo te resuelvo El problema sentimental Así Y te pide dinero Y te engaña Porque Nadie puede Influir En temas sentimentales Que si tu esposo O tu esposa Te dejó Hay quien le dice Traigo a tu suero amado En tres días Eso es mentira Nadie puede hacer eso Pero Dios Si lo puede hacer Y entonces Nosotros por eso A las personas Le decimos Que hay un Dios En el cielo Y que la persona Se ha alejado De Dios Y que Dios Le puede ayudar Para decirle Que Dios Le puede ayudar Tenemos que hablarle De Dios Nosotros no podemos Dejar de hablar De Dios Nuestro cristianismo No es un cristianismo Ateo No es un cristianismo Sin Dios Es un cristianismo En donde presentamos A Dios A Jesucristo Como el que Resuelve el problema Como el que perdona El que salva El que cambia Jesús es el camino En la verdad Y en la vida Pero cuando nosotros Le dijimos A ese joven Estaba su madre Y le empezamos A hablar a Dios La señora dijo Ah no, no Dijo no, no Si ustedes van a venir A hablar de Dios Váyanse de mi casa Entonces yo le dije Bueno señora No tenemos nada Que hacer acá Porque el único Que puede ayudar A su hijo Y usted es Dios Y si usted No quiere a Dios Entonces no nos Quiere a nosotros Y nos tuvimos Que ir hermano Alabado sea el Señor Por eso Le digo Uno tiene que Aprender a amar Al Señor Con todo su corazón Entonces cuando uno Ama a Dios Cuando uno Escucha la palabra Dios se emociona Cuando usted ve Que sus hijos Buscan a Dios Usted se emociona Usted se pone contento Cuando algún familiar Que no quería saber Nada de Dios Le dice Quiero Que me hables de Dios Nuestro corazón Palpita Nos emocionamos Alabado sea el Señor Dice Y con toda tu alma Y el Señor Añade una palabra Que no estaba En Deuteronomio 6 Dice Con toda tu mente Con tu mente Tu capacidad intelectual Porque a Dios Tenemos que tenerlo En todas las áreas De nuestra vida Hermano A Dios Hay que darle Un culto racional Conforme lo que dice La palabra de Dios O sea Dios tiene que entrar En tus huesos En tu mente En tu corazón En tu alma En tu espíritu Todo tu ser Tiene que ser Llenado de Dios Y amar a Dios Con todas tus fuerzas Con todas tus capacidades Hacer todo lo que Tu puedas hacer Para contribuir Con el engrandecimiento Del reino de Dios Para evangelizar Predicar Llevar el evangelio A tus familiares Y amigos Eso es amar a Dios Y entonces El Señor Dice Y le dice Gloria a Dios Este Es El principal Mandamiento Pero el Señor También le dice Y el segundo Es semejante Y los ponen Los dos En uno solo Amarás A tu prójimo Como a ti mismo No hay otro Mandamiento Mayor Que este En una oportunidad Gloria a Dios Me hicieron una pregunta Y me dijeron ¿Cómo usted Describe el amor? O sea ¿Cómo nosotros Entendemos el amor? Y nosotros A veces decimos Bueno La Biblia dice El amor Todo lo cree Todo lo sufre Todo lo espera Y en verdad Es una descripción De los efectos Del amor Pero la naturaleza Del amor Hermano Y como es Como Dios Da la respuesta Acá Y dice Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Nosotros ¿Sabe Cómo aprendemos A amar? Cuidándonos A nosotros mismos Amándonos A nosotros mismos El hecho Que usted Venga al culto Y no venga Despeinado Y no venga Totalmente Oliendo mal Porque nos cuidamos Tenemos Tenemos Autoestima Eso es Amarse a uno mismo Bendito sea el Señor No es malo Algunos dicen Eso es egoísmo No Cuando uno se ama A sí mismo En una manera Ya exagerada Eso está mal Eso es egoísmo Pero uno Procura el bien Hermano Usted cuida su cuerpo Usted cuida Sus ojos Cuida su vista Cuida todas las áreas De su vida Porque Dios Le ha dado Esa capacidad Natural Entonces así como Usted se cuida A sí mismo Usted también Tiene que procurar Cuidar al prójimo Así como cuando Usted tiene hambre Busca comer Y quiere comer La mejor comida Usted no va a un restaurante Y le dice Sírvame El plato más frío O la comida Más horrible ¿Cuál es el plato Más feo? Sírvame eso A veces cuando No conocemos Digo ¿Qué me recomienda usted? Bueno Recomiendo un bife Recomiendo un bistec Pero En términos medios Términos tres cuartos Le dice No pero muy Muy cocido Es muy seco Ah no Entonces que sea tres cuartos Más jugoso Porque usted quiere eso Si le dan una fruta Usted ve que la fruta Sea bonita Agradable Y usted quiere comer No va a agarrar la fruta Podrida La fea Porque usted se ama A sí mismo Esa es la medida Del amor Hermano Y así como usted Aprende a amarse A sí mismo Usted así También tiene que amar A los demás Por eso dice Considérate a ti mismo En todo lo que hagas Gloria a Dios Así como a ti No te gusta Que hagan injusticia Contigo Que te ofendan Que te humillen A nadie le gusta eso Gloria a Dios Entonces uno tampoco Quiere hacerlo Con lo demás Esa es la medida Del amor Alabado sea el Señor Y entonces Quiero concluir hermano Hablando del amor El amor es algo Tan maravilloso Que Dios nos ha dotado A nosotros Que a nosotros Dios nos ha dado Una multiforme Capacidad de amar Porque no es lo mismo Mire No es lo mismo El amarse a sí mismo No es lo mismo El amor a un amigo No es lo mismo El amor a la esposa Es diferente El amor a los hijos El amor a Dios Es diferente Alabado sea el Señor El amor al padre A la madre Son multiformes Formas De amar Que Dios nos ha dado A nosotros El amor a su mascota Yo tengo mi mascota Y la amo mucho Gloria a Dios Y amo A mis amigos Amo al pastor David Amo a los siervos de Dios Los amo a ustedes hermano Pero Dios nos ha dado Una forma de amar Tremenda Pero El éxito Gloria a Dios Y para que nos vaya bien Lo que tenemos que desarrollar Es el amor a Dios Porque si queremos ser felices Y queremos que todo funcione Y queremos tener éxito Tenemos que aprender a amar a Dios Y amar a Dios ¿Sabe cómo funciona? Reconociendo que usted le falló a Dios Reconociendo que usted hizo cosas Que no agradaban a Dios Reconociendo Que usted en algún momento Falló a Dios O que a veces le fallamos a Dios Que a veces le prometemos cosas a Dios Y no hacemos Y eso es no amar a Dios O es no amar a Dios Como usted debería amar a Dios Nosotros tenemos que pedirle a Dios Todos los días Que Dios nos dé esa capacidad Para amarlo cada día más Yo he tenido experiencia con Dios Y le he dicho Señor Enséñame a amarte Haz que te ame más Quiero amarte más Más y más Señor Porque yo sé que Mientras yo ame más a Dios Menos le voy a fallar Hermano Mientras usted ame más a Dios Usted no será fiel a su esposa Mientras usted ame más a Dios Usted no será infiel A su esposo Mientras usted ame más a Dios Usted amará más a sus hijos Mientras usted ame más a Dios Usted será más entendido Más inteligente Dios lo capacitará más Dios lo usará más Mientras usted desarrolle su amor a Dios Entonces todo empezará a mejorar A cambiar Póngase todo de pie Quiero orar en esta tarde Gloria al Señor Quiero orar Si acá hay alguien que diga Yo quiero tener esta experiencia Yo quiero Que Dios me ayude Yo quiero amar a Dios Y de repente usted no ama a Dios Como tiene que amarle Pero vamos a orar a Dios Haga un compromiso en esta tarde Dígale Señor a partir de hoy día Yo quiero amarte Señor Pero dile Señor Enseñame a amarte Así como Jesús dijo Ese es el principal mandamiento Si tú quieres que hagamos una oración por ti Si tú has venido acá Y estás Con una necesidad Con un problema Y tú sabes que todo Va a cambiar Si tú decides amar a Dios O le dices Señor Quiero amarte como Nunca antes te he amado Señor Porque cuando no amamos a Dios Como tiene que ser Le somos infieles hermano Le fallamos Hacemos cosas que no tenemos que hacer Pero cuando amamos a Dios Dios nos ayuda Dios nos hace sentir su presencia Su gozo Su gozo Su alegría Si tú quieres que hagamos una oración por ti Ven aquí al altar Y vamos a orar Y vamos a pedirle a Dios Que Dios obre un milagro Un milagro Dios quiere hacer Un milagro en el alma En el corazón Un milagro en tu vida Para que no seas No seas la misma persona No vivas como has vivido hasta el día de hoy Dios tiene cosas mejores para ti Dios tiene cosas mayores Dios tiene cosas más grandes Y Dios te ama El amor de Dios es muy poderoso Muy grande El amor de Dios Es hasta el infinito Hasta el cielo Lo grande Grande es el amor de Dios Y Dios se duele cuando le fallamos Cuando nos alejamos de Dios Dios se duele Porque Dios nos ama Jesús te ama Jesús me ama Jesús ama al mundo entero Pero miren como le bajaron al Señor Lo crucificaron Lo bofetearon Lo humillaron Y en realidad Todo lo que hace Dios Va a ser para ayudarte Para bendecirte Nunca está en el corazón Nunca está en el corazón de Dios Nunca está en el corazón de Dios O ha estado que tu hogar se destruya Más bien en el corazón de Dios Este es hacerte bien Ayudarte Bendecirte Pero el hombre Con su pecado Con su rebeldía Con su adulterio Sin diferencia Le da las espaldas a Dios Y encima el hombre Le echa la culpa a Dios Pero Dios Dios Está aquí en este lugar Amén